La Compañía Telefónica Bueno, todos están votando y ya murieron La bancada palista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que es cállense El pacto traerá ahora más beneficios a obreros, campesinos y empresas Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder Hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas Y traicionaron la voluntad del pueblo de México La bancada palista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que es cállense Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid Y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios Mi abuelita todavía está votando Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando Y ya murieron Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea Para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción A la privatización de empresas nacionales Y a la que le siguió una devastadora devaluación Que lastimó profundamente al pueblo de México Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral Que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018 En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente Extirpemos al PRIAN de México En los noventas, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes Para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo Fue así como PRIistas y PANistas se unieron para aprobar las reformas Con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios Y privatizó cientos de empresas Malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos Quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas Sí hubo prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas El resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias Que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción La alianza de Morena es con la gente Este 2021, no dejaremos que regresen Vamos a extirpar el PRIAN del país Morena, la esperanza de México En 1993, Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México la entrada al primer mundo El pacto traerá ahora más beneficios a obreros, campesinos y empresas Pero ese mismo año, en complicidad con los panistas Decidió quitarle tres ceros al peso mexicano Para 1994, la prosperidad no llegó Y con el régimen neoliberal del PRIAN sucedió lo inevitable La crisis y malos manejos dejaron al país en una profunda devaluación La inflación pasó de un 7.05% en el 94 A un 51.9% a finales del 95 El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda Debido a los negocios oscuros de los prianistas De un día a otro, miles perdieron sus hogares Sus negocios y sus ahorros para salvar a sus familias Salinas había dejado una deuda por más de 650 mil millones de pesos Y en el 95 aprobaron en el Congreso aumentar el IVA del 10 al 15% Una vez más, el PRIAN le dio la espalda al pueblo Para beneficiarse durante muchos años más Pero en 2018, el pueblo eligió un cambio verdadero Y en dos años de gobierno, no se han aumentado ni creado nuevos impuestos En Morena, estamos acabando con las injusticias que dejaron los gobiernos neoliberales Extirpemos al PRIAN de México Morena